Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Francisco Padre, profesor de Física. Chicos, último tema, último tema del tercer trimestre, chicos, ¿ok? Ya, sabe un bien joven que ya hemos tocado el tema de dinámica lineal, ahora vamos a el tema de dinámica circular, es el que se va en el movimiento que da en este caso de esta manera, mira, tengo el plumón sujetado a una cuerda y lo hago girando, ese movimiento que genera es un movimiento circular, ¿ya? Ahora, vamos a ver jóvenes que en este caso varios aspectos en la cual vamos a entender lo que es la aceleración, pero no la normal, sino la aceleración centrípeta, es aquella que va hacia dónde? Hacia el centro de cuerpo, ¿ya chicos? Vamos a ver también lo que es fuerza centrípeta, ¿qué es la fuerza centrípeta chicos? Es lo que aparece, jóvenes, jalando el cuerpo hacia el centro de qué? Del movimiento circular, ¿ya? A ver jóvenes, si más preámbulos, comenzamos, ¿ya? Te he puesto acá chicos un pequeño gráfico, ¿ya? A este chico se llama movimiento vertical, ¿ya? Movimiento horizontal, circular, vertical, ¿ya jóvenes? Ahora, te he puesto acá una pequeña esfera que está en el movimiento circular, ahora, en este caso chicos vamos a ver lo siguiente, mira acá, jóvenes, acá va a aparecer una velocidad, la velocidad que está en el movimiento circular, ¿ya? ¿ya? ¿Qué más aparece? Aparece, jóvenes, acá una aceleración que va hacia el centro, llamada aceleración centrípeta, ¿ve chicos? Ahora, en el centro de la circunferencia aparece una velocidad llamada velocidad angular, ¿ve chicos? ahí está, ahí está, la aceleración centrípeta al centro, velocidad inicial y en este caso la velocidad angular, ¿esto qué va a ser? El radio de giro, ahí está, radio de giro, en el pongo R, ahora, chicos, bien, para explicar las fórmulas en este caso y para entender qué cosa es la aceleración centrípeta, chicos, por definición su fórmula se cumple que la aceleración centrípeta que es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio que se encuentra ahí chicos, ahí está, radio por la velocidad angular al cuadrado, sub, aceleración centrípeta, nada más, nada más, ahora, otra expresión cual es, en sí, la aceleración centrípeta es igual a qué, a la velocidad tangencial en el cuadrado cuadrado entre el radio, ahí está, y va a dar esa pequeña fórmula, aparece, es según lo otro que va a dar, si me da la velocidad tensión y radio, usamos esta fórmula, si me da la velocidad angular y el radio, usamos esta de acá, chicos, ahora, vamos a ver un poco más jóvenes ese concepto, mira, este tipo que tenía esfera, la voy a colocar acá un poquito más grande, ya chicos, jóvenes, en este caso vamos a entrar la aceleración con la cual se mueve esta esfera, ya, recuerda, acá hay dos tipos de elecciones, una sensación que va a ser tangencial y una centrípeta, ya, pero ya, cuando no son chicos, no son en total, ya, mira acá, a este punto se llama eje radial, eje radial, mira, es el eje radial, es lo que va a ser el eje tangencial, ahí está, el eje tangencial, vamos a aplicarlo así, es el eje tangencial, ahora, acá le aplicamos, chicos, acá le aplicamos, en este caso, voy a le aplicar, la aceleración centípeta, ahí está, acá le aplicamos, así, hacia el centro, la aceleración centípeta, pero chicos, ambas, el eje de forma, una sola, que es esta aceleración que yo ya conozco, ahí está, ahí está, ahí está, así, ahí está, jóvenes, la tangencial centípeta que forma, forma 90 grados, y si yo deseo allá, en este caso, la aceleración total, o sea, esta, esta, acá, aquí va a ser igual, recuerda, recuerda, joven, Pitágoras, recuerda, Pitágoras, en este caso, chicos, vamos a hablar con Pitágoras, y digo así, la aceleración total, es como la tiene, a la aceleración inicial, elevado al cuadrado, más la aceleración de la centípeta, elevado al cuadrado, a esta, aquí, eso es igual que pasa, aceleración total, con la clase 9, esta, aquí, en este caso, nada más, ahora, vamos a hablar, chicos, de la fuerza centrípeta, es la fuerza que impide que esta esfera, salga volante, hay una fuerza de Robbins, que hace que, en el movimiento circular, que este cuerpo, no se haya disparado, sino que, se quede en este movimiento, en esta posición, ¿ya?, esa fuerza, ¿cómo se llama?, fuerza centrípeta, jade a Robbins, ¿a dónde?, hacia el centro, ¿ya? ahora, acá, acá, chicos, hagamos lo siguiente, acá, como veis, hay una fuerza externa, que es la fuerza inicial, ahí está, ¿listo?, ¿qué va a hacer?, una fuerza inicial, ahí está, ahora, la fuerza que hace que este cuerpo, chicos, ingrese, o vaya a ese centro, no sé, no sé, no saben, el movimiento, es la fuerza centrípeta, fuerza centrípeta, ahí está, y esta ropa forma, forma 90 grados, ahí está, y ahora, esta ropa forma, una fuerza total, ahí está, y, ¿cómo yo hago, chicos?, esa fuerza, es que la pongo ahí, así que la pongo en eso, aquí está, acá, chicos, le voy a hacer, la fuerza total, la fuerza F, ¿a qué va a ser cuál?, a la fuerza inicial, elevado al cuadrado, más la fuerza centrípeta, elevado al cuadrado, nada más, eso, ¿qué va a ser?, la fuerza con la cual, se jala a este pequeño, este pequeño F, ahora, una pequeña aplicación, chicos, miren, ¿cómo es?, recordemos esto, la fuerza centrípeta, chicos, tú recuerdas, en este caso, tú recuerdas, joven, en dinámica lineal, aquel igual, fuerza, jóvenes, aquel igual, masa por, aceleración, muy bien, era masa por, sub, aceleración, pero acá yo cambio, decía, la centrípeta, centrípeta, ahí está, la centrípeta, o sea que, la fuerza centrípeta, que es igual, a la masa por sub, aceleración, centrípeta, eso que es igual, reemplazamos acá, muchachos, y ahí viene, la masa queda, pero recuerda esto acá, joven, recuerda esto, aquí es igual, chicos, aceleración, es igual, a la velocidad, angular al cuadrado, por radio, ah, ya, le pasamos, velocidad, angular, por el radio, ahí está, pero, también sabemos, que es igual, velocidad, angular al cuadrado, la velocidad, la velocidad al cuadrado, el radio, a, igual, aquí chicos, igual, acá pongo así, la masa, por la velocidad, la velocidad al cuadrado, entre, radio, ahí está, tenemos, jóvenes, que las aplicaciones, que tú vas a usar, dependiendo de qué, del problema que te dan, nada más, nada más chicos, una prueba de sencilla, y básica, ahora, chicos, vamos a desarrollar, los problemas aplicativos, ya, problemas chicos, aplicativos, estamos en la página, 156, página, 103 chicos, y arrancamos, los problemas, rápidamente, ok, a ver, problemita número uno, te dice, haya, el módulo, de la fuerza, centrípeta, que actúa, sobre el cuerpo, de 10 kilogramos, si escriben, una trayectoria circular, con una generación, centrípeta, con una ropa, acá te pedí algo, con una generación, centrípeta, de 5 metros, sobre segundo cuadrado, chicos, vamos a colocar los datos, miran, que me dan, primero, me dan la masa, ya, segundo, que me dan, la generación, centrípeta, por la aceleración, centrípeta, chicos, reemplazamos, voy a ver, 50 que es igual, tiene la masa, 3 kilogramos, por cuánto, por 5, que te va a, simplemente, 15, neutro, chicos, nada más, y nada más, y es, la fuerza, centrípeta, problema número 1, clave, clave sería, enanito, clave, enamorado, ahí está, chicos, problema número, 2, que te dice, una esfera, de un octogramos, con velocidad, angular, constante, de 4, radianza de segundo, si el radio, de giro, es 2 metros, determina, el módulo de qué, de la fuerza, centrípeta, datos, masa, programa, velocidad, angular, 4 radianzas, al segundo, radio, 2 metros, que tiene la, fuerza, centrípeta, pero, acá, ahora, simplemente, aplicamos la fórmula, fuerza, centrípeta, que es igual, a la masa, por la velocidad, angular, por el, radio, y listo chicos, reemplazamos, fuerza, que es igual, que la masa, un kilogramo, ¿cuánto vale radio, en la transmisión clara? 4 elevado al cuadrado, ¿vale? ¿Cuánto es? 2, ahí está, ¿qué te va a quedar? Que la fuerza, centípeta, que es igual, 16 por 2, 32, newton chicos, nada más, y nada más, problema número 2, clave, sería, hoy, clave chicos, con, nada más, problemita, número 3, clave chicos, el problema 3, ¿qué te dice? Problema 3, jóvenes, problema 3, ¿qué te dice? Haga el radio, el radio, para un cuerpo, de 6 kilogramos, que gira, con una rapidez, 3 metros, sobre segundo, por acción de una fuerza centípeta, de 108 newton, datos, me piden el radio, me dan la masa, me dan la velocidad, artificial, y me dan la fuerza, centípeta, chicos, ¿qué hacemos acá? hace un poco 20, digo así, profesora, en este caso, la fuerza centípeta, ¿qué es igual? ¿a qué es igual? a la masa, por la velocidad, que está al cuadrado, entre el radio, ahí está, nada más, reemplazamos, ¿esto cuánto vale? esto vale 108, ¿qué es la masa? la masa es 6 kilogramos, ¿ya? ¿por cuánto? por 3 elevado a cuadrado, que es la velocidad, ¿sobre cuánto? sobre el radio, a ver, asómbrame, sorpréntenme, 9 por 6, 54, ¿no? 54, 54, 54, ¿qué queda? chicos, acá, 9 por 6, 54, ¿qué queda? 2, y digo, por lo tanto, el radio, ¿cuánto es? simplemente, 2 metros, nada más, y nada menos, problema 3, y la clave sería, simplemente, a ver, tenemos acá, 3 metros sobre segundo, 4 kilogramos, 108, 2, ya, ah, pues chicos, ah, disculpen, disculpen, acá te va a quedar, un medio de metro, un medio de metro, si viene, a ver, ahí, hay un pequeño lapso, mira, este R sube, y el 2 baja, te va a quedar, un medio, un medio de qué, un medio de metro, y eso, ¿cuánto va a ser? 0,5 metros, ahí está, ahora sí, ya, un pequeño lapso, acá el R sube, y el 2 baja, acá te queda 1, te va a quedar un medio, R si huele a cuánto, a un medio de qué, a un medio de metro, ¿qué es un medio de decimales? 0,5 metros, chicos, eso, ¿qué va a ser? el radio, que me están pediendo, el número 3, la clave sería, simplemente, duracer, no, clave, duracer, la tira que dura, mucho más, muchachos, un problema chicos, simple, y complicado, ¿sabes la fórmula? reemplaza, pinta un pan, opedas, y listo, nada más, problemita número 4, a ver, ¿qué es el problema 4? un cuerpo, un cuerpo, realiza un movimiento circular uniforme, con una rapidez de 3 metros sobre segundo, si el radio del giro, es de 50 centímetros, y la fuerza de la tripetal, que lo vas a girar, es de 180 N, entonces, la masa del cuerpo será, datos, velocidad, 3 metros sobre segundo, radio, 50 centímetros, fuerza, 180 N, la masa, y listo, aplicamos un poco arriba, fuerza, 70 que es igual, a la masa, por la velocidad, aunque sea el cuadrado, entre, radio, reemplazamos, ¿qué chicos? reemplazamos, 180, ¿qué es la masa? ¿qué es la masa? ¿cómo ven? fíjense, velocidad, 3 al cuadrado, medio, ahí está, ¿sobre qué? sobre radio, pero te explique ese rato, 50 centímetros, ¿cuánto es? en metros, 0,5 metros, ahí sería 0,5, y listo, él multiplica, él divide, y va a quedar, por lo tanto, la masa, ¿cuánto chicos? a ver, 10, 10 kilogramos, nada más, eso es, el problemita, número, número, 4, ya, 0,5, por 180, es 90, acá hay 9, novena, 90, de pie a 10, nada más, problema 4, clave sería, besito, no, de besita, verde, ahí está chicos, nada más, ¿no? y listo, jóvenes, ese es el problema, número 4, clave es 5, problema 5, acá chicos, viene lo bueno, en el problema 5, un problema tipo, exeguada, misión jóvenes, che bien, el problema número 5, te dice, una piedra, de 100 kilogramos, atada, por el extremo, de una cuerda, de 50 centímetros, de longitud, gira, en un plano horizontal, determina, la velocidad angular, de la piedra, cuando la cuerda, alcance, una tensión máxima, de 90 milímetros, a ver, vamos chicos, a hacerlo, pasito, pasito, sobre esto, vamos a hacer, el problema número 5, de la siguiente manera, a ver, muchachos, me está bien, ya la velocidad angular, y eso te aparece, eso aparece acá, en el centro, acá chicos, aparece, la velocidad angular, ahí está, entonces, lo primero chicos, es que me dicen, que cuánto mide, en este caso, esto de acá, eso mide chicos, 50 centímetros, ¿cuánto decímetros? 0,5 metros, pongo radio, acá, como así, te pongo mejor acá, acá, no así, esto va a ser, 50 centímetros, 0,5 metros, 0,5 metros, ahí está, la longitud de qué, de este cable, ya chicos, de este cable, ahora, ¿qué más me dicen? que halle, la velocidad angular, cuando, la tensión, la tensión, de esa cuerda, sea, ¿cuánto chicos? 90 N, 90 N, ahí está, ahora, ¿qué más me dicen? para yo poder hallar, la velocidad angular que me falta, hallar la fuerza, centrípeta, que escala este bloque, ya, y, el radio que está acá, a mí chicos, hay que hallar, este radio, este radio, ahí está, acá le pongo, radio, bien, ahí está, hay que hallar, el radio, que forma sacada ese radio, y la venta, ¿qué más me dicen chicos? la fuerza, centrípeta, ahí está, hay que hallar también, esta fuerza, centrípeta, fuerza, centrípeta, ahí está, pero, ¿cómo hago eso todos? de la siguiente manera, mira acá, acá chicos, te vas a, ¿qué es esto que es? un triángulo, un triángulo rectángulo, acá va a ser 90 grados, ahí está, un triángulo, ¿no? acá vamos a poner, colocarle el ángulo alfa, alfa, observa, ahora, esta fuerza chicos, esta fuerza que está acá, la descompones, ¿se acuerdan con el que? en dos, una vertical, y una horizontal, ahí está, le componemos, en una vertical, hacia arriba, ahí está, hacia arriba, y una que sea, en este caso, vertical, no, pero horizontal, ya está, horizontal, ¿qué viene a ser, simplemente, esa fuerza, es la fuerza que está hacia él, ¿ok? ahora, ¿y cuánto vale cada uno? mira acá, aplicando un poquito, de geometría, paralelas, esto, ¿qué va a ser? también, alto, ahí está, ahora, la fuerza vertical, que va hacia arriba, va a ser, va a ser, noventa, multiplicado, ¿por qué? por el coseno, del ángulo alto, ahí está, y la fuerza vertical, ¿qué va a ser? va a ser, noventa, por el seno, de ángulo, ahí está, ahora, pero me falta algo, ¿qué me falta? ¿eso de qué? de la esfera, ¿cuál es su masa? 5 kilogramos, y entonces, ¿su peso qué va a ser? su peso va a ser, en este caso, el peso va a ser, 50 newtons, ahí está, ¿el peso de qué? de esta esfera, ahora, como tú sabes que la esfera, gira en ese entorno, ¿ya? las fuerzas verticales, se van a anular, por lo tanto, noventa, el coseno de alfa, y si no lo tenemos que hacer, vamos a ser iguales, para que no se eliminen, ya, esto, chicos, se va a eliminar, y digo así, ah, profe, entonces digo acá, así, digo así, noventa, coseno de alfa, es igual a cuánto? a cincuenta, ¿ya, chicos? ambos son iguales, para que se eliminen, le queda que el coseno de alfa, vale cuánto? cinco, noventa, y eso, para ti, tío, profe, para que hagan, es un triángulo, un tablo, mira, ahora sí, yo sé, jóvenes, cuánto vale, la fuerza, se explica, sea, porque ya tengo ya, tengo ya el ángulo alfa, acá, tengo el coseno, ¿qué digo? entonces, vamos simplemente, a formar, un pequeño triángulo, ahí está, triángulo, acá ponemos, el ángulo alfa, el ángulo alfa, aquí está, alfa, y, profe, ¿qué coseno? K, el cuadro adyacente, sobre I, por el mismo, ahí está, ponle K, 5K, y ponle BBK, y le sonido, entonces, usando las pitágoras, acá les pongo a chicos, por ejemplo, un B, un B, ¿cómo hay o B? B al cuadrado, es igual a qué, 9K al cuadrado, menos, 5K, al cuadrado, eso chicos, es pitágoras, ahora, operando, te va a crear que B, es igual a cuánto, ¿B va a ser cuánto chicos? le va a ser 2, raíz de 14, K, si tú puedas, esto de acá, te va a llegar que B, es igual a 2, raíz de 14, K, ya tengo B, entonces, tengo este lado que está acá, y listo, entonces, hallamos chicos, acá, la fuerza, la fuerza centrífena, eso que es igual, ambos son, A profe, ¿cuánto va a ser? va a ser 90, por el seno de A, reemplazando, 90 por cuánto, ¿qué es el seno? cateto, rezo sobre, ¿cuánto usa? sería 2, raíz de 14, ¿sobre cuánto? sobre 9, ahí está, ¿qué te va a quedar? 20, raíz de 14, newton, ¿eso qué va a ser? la fuerza centrífena, ya tengo chicos, esta fuerza, ya, tengo esta fuerza, tengo el radio, todavía, me falta el radio, tengo la cámara así, me falta el radio, ¿cómo hago el radio chicos? en este caso jóvenes, el radio, chicos, el radio, que está acá, ¿de qué depende? de esto que está acá, que es 0,5 metros, esto vale 0,5 metros, acá, ¿quién es cuánto? mira, tengo, el ángulo alto, el ángulo alto, ¿ya? entonces, ¿quién es 0,5? es la hipo, en usa, ah, entonces igualamos, nada más digo así, entonces, profe, acá yo observo, que, este, 0,5, 0,5, ¿es igual a quién? es igual a 9K, bueno chicos, entonces jóvenes, si 0,5 es igual a 9K, entonces jóvenes, ¿cuánto vale cada? divides, ¿qué te va a quedar? te va a quedar, 1 sobre 18, eso chicos, va a ser K, ya, eso va a ser K, entonces, profe, si esto vale K, ¿quién es B? es el radio, mira, ¿quién es ese radio? esto es B, esto jóvenes es B, ¿cuál es B? es B, ahí está, ¿cuánto chicos vale B? ah, profe, B, ¿es igual a cuánto? a 2 raíz de 14, por K, ¿por qué no vale K? 1 sobre 18, ¿qué te va a quedar? que B, es el radio, ¿es igual a cuánto? es igual a, raíz de 14, sobre 9, ¿no? se va, se va, acá de eso, eso vale B, ese es el radio, y listo, reemplazamos, ¿cómo? aplicando la fórmula que está acá, digo así, entonces, sabemos que la fuerza centípeta, que es igual, a la masa, multiplicado por la velocidad, de un lado al cuadrado, por el, radio chicos, ¿cómo le ponen esto? ¿cuánto vale? vale 20, raíz de 14, 20, raíz de 14, ¿cuánto es la masa? la masa es, 5 quebrados, ¿qué tiene esto acá? velocidad angular al cuadrado, ¿cuál es el radio? raíz de 14, 90, ¿qué se va, jóvenes? la raíz, la raíz, quinta, quinta, ¿cuál? 9, 4, 36, igual a 10, velocidad angular al cuadrado, jóvenes, por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto vale? angular, vale 6 metros, sobre, no, 6 radianos, segundo, 6 radianos, sobre segundo, 6 radianos, sobre segundo, chicos, nada más, ¿eso qué va a ser? eso va a ser la velocidad amplia que me están pidiendo en ese problema, nada más, ¿ok? problemita número, número 5, ahí está un problema bonito, chicos, un problema bonito, un problema de examen de admisión, chicos, porque ya se nivela, así, chicos, es un problema de examen de admisión, ¿ya jóvenes? problema número 5, ahí volvemos, y la clave sería, en el problema 5, la clave sería, duración, la pila que dura mucho más, seguimos, muchachos, seguimos, seguimos, seguimos avanzando, jóvenes, con los problemas, aplicativos, a ver, nos vamos a la página, 5, 5, 7, el problemita número 6, que dice, hay una aceleración centrípeta, de un cuerpo, que se mueve, con una velocidad, tangencial, de 5 metros sobre segundo, sobre una superficie, o una circunferencia, perdón, de radio de un metro, datos, velocidad tangencial, radio de pie, sub, aceleración, y aplicamos la formula, aceleración, que es igual, a la velocidad, tangencial al cuadrado, entre, el cuadrado, reemplazamos, reemplazamos, esto cuando vale 5, elevado al cuadrado, sobre el cuadrado, que te queda, 25 metros, sobre segundo, al cuadrado, nada más, y nada menos, problemas entre, contra, y sin, clave, amor, clave, amor, sin, clave, amorcito, problemita número 7, te dice, en la figura, muestra una esfera, de 2 kilogramos, que al pasar, por la parte más baja, de la trayectoria, es una fuerza de, de Newton, de módulo, a la superficie, cilíndrica, ya, que termina la rápida, de la esfera, en dicho instante, o sea, me piden la velocidad, me piden la velocidad, tangencial, ya, con que presión, pasa por este punto, que está acá, ahora, muchachos, veamos algo interesante acá, ya, veamos algo interesante, ok, mira acá, chicos, me están diciendo, que, el cuerpo, la esfera, le aplique, la fuerza que quede, a la superficie, el cilindro, ¿de cuánto? de 52 kilogramos, ahí está, eso, ¿cuánto va a ser? 52 kilogramos, en la fuerza que se tiene, la esfera, sobre el, el cilindro, ¿no? ahora, muchachos, una pregunta, ¿qué más, falta ahí? ¿qué más falta, jóvenes? el peso de quién, de tu cilindro, ¿cuál es su masa, 2 kilogramos? ¿cuál es su peso? a profe, ¿cuánto va a ser? va a ser, 20 minutos, ahí está, 20 minutos, ahí está, ¿te das cuenta? ahí está, el peso, ¿y qué cosa? y la reacción, la esfera, o la reacción, sobre la superficie, y el cilindro, chicos, entonces, acá te falta, ¿qué? una fuerza, ¿cuál? la que se aplica, hacia el centro, ¿de qué? del cuerpo, que es la fuerza, centrípeta, ahí está, ¿eso qué va a ser? la fuerza, centrípeta, ahora, chicos, mira acá, jóvenes, que la fuerza, centrípeta, ¿a qué va a ser igual? a 52, más 20, ahí está, la que va a ser igual a T, la que va a ser abajo, ¿ya? ahora, si aplicamos, ¿cómo sería? ¿sería cuánto? 72, que la suma, que es igual, fórmula, ¿cómo sería? que viene la velocidad, la agencia, ¿qué, chicos? esa velocidad, velocidad, la agencia, ahí está, fórmula, más A, por la velocidad, la agencia del cuadrado, entre, ra, ahí está, esa es la feminista, la masa que tengo, ra también, ah, ya, reemplazamos, la masa, ¿cuánto? 2 kg, velocidad, la velocidad, ahí está, ra de 4 es, ra de 8, entonces, ¿cómo es eso? 36, v cuadrado, ¿cuánto es todo el v? por lo tanto, v, la agencia del cuadrado, es igual, 6 m, metros, sobre segundos, chicos, nada más, y nada menos, ¿ya? el problema número 7, chicos, ahí lo tenemos, clave seña, clave seña, chicos, sería simplemente, durace, ¿no? clave, durace, y el problema 8, chicos, el problema 8, que dice, determina el hombro de la fuerza de tensión, ¿ya? me pico la fuerza de tensión, ¿qué hacemos, jóvenes? a ver, hacemos, chicos, lo siguiente, mira, acá, jóvenes, en este caso, mirá la velocidad, mirá, mirá la velocidad, mirá, ahí está, mirá la velocidad, ahora, me pico la tensión, ahí está, me pico la tensión, recuerda hacia abajo, mirá acá, mirá acá, acá, chicos, ¿qué más está? ¿qué es el peso? ¿no? ¿el peso defiende ese cuerpo? ahí está, el cuerpo hacia abajo, ¿cuál, chicos, es su peso? 20 y 10, ahí está, 20 y 10, ahora, chicos, ¿y otra fuerza hacia arriba? ah, profe, ¿cuál es? la fuerza centripetal, ahí está, muchachos, entonces, en el problemita, ¿qué es lo que me pide? la tensión, ¿no, chicos? me pide la tensión, entonces, mirá acá, tensión, y fuerte, chicos, y más abajo, y el peso, ¿qué es lo que hacemos ahí, jóvenes? algo, chicos, lo siguiente, mirá acá, vamos, jóvenes, a desarrollar esa manera, digo así, en este caso, chicos, mirá, jóvenes, la fuerza, centripeta, ¿ya? va a ser igual, ¿a quién? a la tensión del cable, menos, ¿menos qué? menos, el peso del cuerpo, ahí está, chicos, la fuerza, ¿ya? es la diferencia, ¿qué? la tensión, con el peso, ¿me chicos? ahí está, entonces, reemplazamos, jóvenes, en este caso, mirá, te pide la tensión, ¿esto cuánto vale? fórmula, sería la masa, en los kilogramos, ¿por quién? por la velocidad, al cuadrado, entre, la masa, ¿cuánto es? la masa es, ¿procederá de resuelto? un metro, eso que es igual, a la tensión, menos, el peso, chicos, 4, 4, 6, por 2, 32, menos 20, para sumar, ¿qué te queda? que la tensión, es igual, 32, más 20, 52, 1, chicos, nada más, y nada menos, chicos, el problemita, número 8, chicos, la clave es, besito, ¿ya jóvenes? bueno, chicos, estamos acabando la clase, del día, hemos avanzado, en la teoría, la definición teoría, chicos, y los problemas aplicativos, y como siempre, jóvenes, llegas a la tarea, ¿cuál va a ser? Simplemente, los 5 primeros problemas, espejitos, que es, el logo, ¿ya chicos? el logo, es para ti, los 5 primeros problemas, de la página 156, ¿ya chicos? bueno, jóvenes, me despido, muchas gracias chicos, piensen mucho, hasta luego, chao, chao. ¡Gracias!